y que incluso mantiene muchas medidas de opción en la calle. Efectivamente, acerca del tema, estaremos ampliando que se anuncian diversas manifestaciones y paro nacional a partir de mañana por parte de los docentes y de los médicos. Estas movilizaciones ya comenzaron en algunas ciudades importantes como Choluteca y San Pedro Sula, donde estaremos transmitiendo en vivo y en directo. Mientras tanto, la Comisión de Técnicos del Fondo Monetario Internacional se encuentran en el país para analizar la situación macroeconómica de la nación y verificar si es realmente apto para el desembolso de préstamos a nivel internacional. Además, el Ministerio Público realiza el operativo Odiseo y a través de este se ha hecho el secuestro de documentos de varias alcaldías en donde se investigan irregularidades. Además, se hacen otros allanamientos, pero en medio de estos operativos aquí, en el municipio de Choloma Cortés, en la zona norte del país, hay denuncias de algunas irregularidades que cometen los uniformados. Esto y más con nosotros. Acompáñenos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, donde comenzamos con Elan Reyes Pineda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Karina Interiano. Bueno, igualmente, saludos cordiales para todos nuestros amables televidentes en Honduras y en el mundo. Por supuesto, tal como lo ha retratado Karina Interiano, podemos decirles que lo que ha pasado hoy en el Congreso Nacional de la República respecto al conflicto que vive actualmente el gobierno a través del Poder Ejecutivo, el Legislativo, frente al sector de educación y salud, pues aparentemente tiene un giro muy importante a vida cuenta de que lo que ocurrió hoy sobre el retiro de un documento en el que establecía la discusión de una reforma, de una transformación del sistema educativo y salud, no ha resultado tal. De acuerdo a lo que hemos obtenido ya de manera muy clara en el Congreso Nacional, es una terrible confrontación que ha generado el hecho de que otro documento, otro dictamen, fue discutido para generar ahí dos disposiciones que ha enardecido tanto al sector salud como al de educación y que el conflicto, por supuesto, apenas comienza de acuerdo a las autoridades. Tenemos esta primera historia que aquí en Noticias 6, emisión estelar, podemos contar. Las exigencias de los trabajadores de educación y salud dieron resultado. Este día el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, entregó una nota al secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, donde piden que se retire el proyecto de ley de reestructuración y transformación del sistema de educación y salud. Formalizar frente al secretario del Congreso Nacional la disposición del presidente de la República de retirar el proyecto que enviamos para la reestructuración de la Secretaría de Salud y Educación. La comisión de dictámenes sugirió enviar un dictamen solo para salud y otro para la educación. Ya no hay razones ni preocupaciones para que puedan sentirse amenazados, ni hay razones para que hayan protestas o marchas, señalaron. Nosotros como comisión de dictamen, estamos retirando el dictamen original para someter a discusión dos nuevos dictámenes. Uno específico para la Secretaría de Educación y uno específico para la Secretaría de Salud, orientados a temas presupuestarios y temas administrativos que permitan dinamizar la acción de ambas secretarías. Entre ambas secretarías, los fondos nacionales y externos llegan a 400 millones de dólares, es decir, unos 9.800 millones de lentiras. En primer lugar, por el retiro del anteproyecto de ley que había tanto para el Ministerio de Educación como para el Ministerio de Salud y que había controversias en ese decreto. Y luego también, por el consenso que se ha llegado al decreto nuevo que se está presentando el día de hoy aquí al Congreso, donde es un decreto prácticamente presupuestario y no perjudica en nada a los trabajadores de ningún sector. El proyecto es para que la Secretaría de Salud y Educación puedan hacer contrataciones y movimientos presupuestarios a lo interno. Con imágenes de Isaac Casco, Paola Cobos, Notices 6. En breve también presentaremos a ustedes las imágenes de esta discusión previa del análisis que ocurrió en el Congreso Nacional de la República, donde también se vieron algunos cuestionamientos bastante fuertes. En cuestión de unos segundos, la información desde el hemiciclo legislativo para ustedes. Antes de la discusión de estos dos dictámenes sobre los procesos de reestructuración en educación y salud, a los cuales se le dispensaron dos debates, la presidenta del Colegio Médico de Honduras se pronuncia y afirma que este es un juego político y ante esto solo queda protestar. Mañana hay paro de labores y hoy hay manifestaciones en Choluteca y en San Pedro Sula. La paro de labores del sector médico y también de los docentes. Los decretos ejecutivos que originan las juntas interventoras son las que preocupan a los sindicatos de educación y salud. Especular con dos temas tan grandes, con dos temas que fundamentan a la población hondureña, yo creo que es absurdo por parte del gobierno. Ellos son los que tienen realmente en este momento las atrempan por el mango, en cuanto a toma de decisiones y han tomado decisiones equivocadas con estos dos rubros. La situación es que el pueblo hondureño no aguanta más, los hospitales y el sistema de salud están en un completo abandono, igual que educación. Y creo que es evidente, yo creo que pretender que el pueblo hondureño desconoce la situación en la que vive el 69% de la población y que el gobierno siga desconociendo esa situación, nos parece más bien lo absurdo. Nos parece que el tema político de ellos más bien es justamente eso, no caer las voces de protesta, algo hay que hacer, pero como se ha empezado a hacer, como se ha tratado de enfrentar la situación y de hacer algunos cambios, yo no creo que sea la mejor forma. Realmente porque se está resolviendo, queriendo resolver el problema con otro. Entonces, no es lo mejor, hay que retirar ese proyecto de ley y si se quiere hacer algunos cambios tiene que ser que no afecte a algunos para poder hacer un cambio que sabemos que es necesario, pero que, insisto, no podemos apagar el fuego con gasolina. Con imágenes de César Casco, Paula Cobos, noticéis. En este momento, señoras y señores, alrededor del retiro y conflicto, es decir, el retiro de esta iniciativa de ley de parte del Congreso Nacional, ha generado un conflicto quizá peor. Si tomamos en consideración que se aprobaron dos leyes en el Congreso Nacional de la República esta misma tarde, mediodía, cuando los diputados del Congreso Nacional de la República han manifestado que hubo efectivamente la discusión de un nuevo dictamen, dos nuevos dictámenes, que generó precisamente este conflicto interno dentro del Congreso Nacional. Los diputados opositores del Partido Libertad y Refundación, más algunos del Partido Liberal y de otros partidos políticos, enfrentados frente a los nacionalistas, a tal grado que uno de los diputados del Congreso Nacional, Harry Dixon, arrebató de su mano, por ejemplo, el decreto, las nuevas disposiciones que leía el secretario Tomás Zambrano. Todo esto fue parte de una situación bastante delicada dentro del Congreso Nacional de la República por el desacuerdo de haberse dispensado dos debates a estas dos iniciativas de ley, a estos dos decretos que fueron también aprobados en el Parlamento de la República y que de alguna manera genera una pelea en el Parlamento por el involucramiento de diputados del Partido Nacional de Honduras al aprobar, junto con algunos del Partido Liberal de Honduras, pues estos dos dictámenes que definitivamente generan un nuevo conflicto y que amenaza con paralización de labores, movilizaciones, algo que probablemente no le convenga al país de ninguna manera si no se aclara bien una situación que más bien ha generado mayores conflictos. De esta manera, vamos a una brevísima pausa comercial. Estamos en Noticias 6, emisión estelar. Cuando regresemos también, el Congreso Nacional de la República ha dado a conocer algunos detalles en un comunicado oficial qué fue lo que realmente ocurrió en el interior del ciclo legislativo. Ya volvemos. Única, bella y poderosa. Mendels presenta los niveles de las represas. Te quiero mamá porque entiendes que ser madre no significa dejar de ser tú, porque eres la combinación perfecta entre fortaleza y dulzura. Te quiero por tu tenacidad, porque con la firmeza de tus pasos logras romper estereotipos y crear tu propio estilo. Te quiero porque eres única y genuina y tienes el poder de sacar una sonrisa con solo mostrarme la tuya. Por la forma en la que vives tu estima y lo compartes contigo. Por todo lo que eres, te quiero así. Mendels, te quiero así. Única, bella y poderosa. Mendels presentó los niveles de las represas. Tengo una flecha en la mano. Vende, seguimos acelerando. Mira cómo suena, mira cómo suena. Un millón de sensaciones que valen la pena. Quiero sentirlo otra vez. De la cabeza a los pies. No te crees, la derecha y la derecha. Eres psicóloga. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Eres psicóloga. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados. Confiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades. Con sucursales muy cerca de ti. Además de contar con más de 164 puntos a través de Unirred. Únete a la familia de Cooperativa Usula. Hoy siempre la cooperativa de todos. Toma, 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 tómalo con Sula. Disfruta su sabor natural también. Sula, tómalo muy frío y refresca muy bien. Cuando llegue el verano y divertiste, toca Sula. Toma cada día la alegría que provoca. Toma, 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 tómalo con Sula. Toma, 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 tómalo con Sula. Toma, 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 tómalo con Sula. Toma, toma. El Chepo. Gana tomando lo natural del verano con premios en efectivo de hasta 10,000 lempiras. Encuentra tu sticker premiado dentro de los envases de jugo de naranja Sula. Jugo Sula, naturalmente cheque. ¿Pierdes mucho tiempo buscando repuestos para tu vehículo? Finamericanos Autopart, tus soluciones repuestos americanos. Te ofrecemos servicios de homicidio gratis, envíos a nivel nacional, pedidos al extranjero, servicio diagnóstico por escáner, repuestos a Ford, Dodge, Chevrolet, Jeep y muchas marcas más. Americanos Autopart. Visítanos en Barrio Paz Faraona y Barrio Las Acces en San Pedro Sula y Barrio Concepción en Tegucigalpa. O contáctanos al 2550-1269. Americanos Autopart. Preocupados por tu vehículo. Preocupados por ti. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe, viendo tu cintura, tú leco que sea, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cará, al 10 en tono. Lento y contento, cará, al 10 en tono. Luz de esta temporada de Maldicustor, lo mejor en ropa americana. Enamorados en verano, hoy viene a darles una excelente noticia. Llegó la hora de las promociones ganadoras y lo único que tienes que hacer para participar es marcar desde tu teléfono TIGO a CERICO 1-4600 y podrá ganar muchísimas recargas. Recuerda que tú participas a nivel nacional por estas recargas. Apresúrate y marca ya a CERICO 1-4600 y gana muchísimos saldos. Si tú eres el suertudo o suertuda, te sentirás feliz al ganar estas recargas. Marcando a CERICO 1-4600 desde tu teléfono TIGO. Les deseo feliz día. Marc, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una tisina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Refréscate este verano con una gran renovación de inventario en tus tiendas Catrachus con variedad de calzado americano. Luce con estilo y a la moda. Comprando los mejores precios en tus tiendas Catrachus, la tienda de todos los catrachos. Donde encuentras las mejores marcas. Nike, Adidas, Tommy, variedad de estilos en sandalias, zapatos de tacón, burros, Cinelas y tenis en este verano para toda tu familia. Tus tiendas Catrachus a nivel nacional y con los mejores precios sin competencia. Catrachus, ahorra en cada paso que das. Regresamos a Noticias y Ediciones Estelar. Gracias a todos nuestros televidentes. Informamos que representantes del Fondo Monetario Internacional siguen cumpliendo sesiones de trabajo con distintos sectores en Honduras, que incluye el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hoy lo hizo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El propósito es hacer una evaluación total del panorama económico actual del país. De esta manera, abrir el espacio para una evaluación y un aval para fondos frescos a nivel internacional. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional para dar a conocer las negociaciones que con el Gobierno de la República tienen, así como las expectativas en cuanto a la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo stand-by. El sector empresarial expresó sus preocupaciones por la desaceleración de la economía internacional y sus efectos en la inversión nacional y el empleo. Se comentó la necesidad de favorecer el clima de negocios y reducir la compleja estructura tributaria que enfrentan las empresas y las familias. Enfatizaron sobre la estabilidad y sostenibilidad del sector eléctrico, dada la difícil situación económica financiera que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y su limitada capacidad para cumplir sus obligaciones con los generadores privados. Destacaron además la importancia de la reducción de pérdidas y la urgente necesidad de garantizar la seguridad del sistema a precios competitivos. El COEB insistió en la importancia de fortalecer la seguridad jurídica, la simplificación de trámites del Gobierno Central y la armonización de las tasas y tributos municipales. Se examinó además la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de las exoneraciones y de fortalecer los incentivos fiscales a los sectores de la economía que los requieran con el objetivo de crear empleos y competir en el exterior. Se reiteró a la misión la importancia de apoyar la implementación de programas que incentivan la inversión nacional, la reducción del tamaño del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad. Con el apoyo en Cámara de Ovaldo García, les informó Daniel Urán. Vamos rápidamente a otro tema, Daniel, porque de acuerdo a la información que hoy hemos obtenido de parte de uno de los diputados del Congreso Nacional, específicamente Llavesa Villón, en relación a la visita de Heidi Fulton al Congreso Nacional de la República que pudo no haber sido nada de cortesía, sino para tratar temas a profundidad de lo que le pasa a Honduras, como las reformas verdaderas y fuertes en relación al sistema electoral hondureño, el tema del combate a la corrupción y el seguimiento que debe tener en Honduras la Maxi como un organismo de apoyo al sistema judicial de Honduras, pues se ha pronunciado en el sentido que este organismo de la OEA debe de continuar en el país. Sin embargo, es lamentable que sean otros los que traten de resolver los problemas de Honduras. Así lo dijo el diputado, justamente para nuestra emisión, aquí a través de Canal 6. Estamos estructurando muchas organizaciones de sociedad civil porque miramos una necesidad que la Maxi termine el trabajo que inició aquí en Honduras. Venimos no solo abogando para que el mandato de la Maxi sea renovado, porque recuerde que en enero ya ellos finalizan sus mandatos, sino que también algunos instrumentos jurídicos que necesita la Maxi para poder avanzar en muchos actos de corrupción, que están investigando, como la Ley de Colaboradores Eficaz, por fin, después de muchas presiones, y sabemos que hay presiones internacionales, porque la voluntad política, desde el 2016 estamos presionando como frente parlamentario y no habíamos mirado que había voluntad política. Bueno, sabemos de buena fuente que hay presiones internacionales y por eso aceptaron introducir la Ley de Colaboradores Eficaz en el hemiciclo en el Parlamento. Toda la ayuda que sea en lucha contra la corrupción, independiente de donde venga, ya sea de gobiernos extranjeros, del pueblo, pueblo, es bienvenida por aquellos diputados que creemos que uno de los cánceres que tiene postrado nuestra sociedad, nuestra economía, es la corrupción. Lo vergonzoso es que funcionarios que por dignidad deberían de renunciar, no sólo aquellos que están señalados por narcotráfico, sino que aquellos que están señalados por acosadores sexuales. O sea, yo creo que es vergonzoso en este país, yo creo que estos funcionarios por dignidad, en otros países más avanzados, estos funcionarios se hacen a un lado mientras las investigaciones llevan a su... Y aquí esta gente no tiene vergüenza, no tiene dignidad, y ahí sigue como que sin nada a su puesto. Yo creo que deberían de hacer su lado y darle esos puestos a hondureños dignos, que sí los hay. En otro tema, el vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Felicito Ávila, se pronunció hoy porque la Ley de Colaboración Eficaz se convierta en una herramienta creíble para la población. Porque se trata de un instrumento que debe combatir la corrupción en todos los niveles, no que tiene que hacerse selectivo. Nosotros, yo soy parte de esta comisión, y el propósito nuestro es, en primer lugar, que el dictamen que nosotros emitamos sea capaz de lograr el propósito de la credibilidad. Porque este tema ha sido manejado por varios momentos, varios años, si podemos decirlo, y reclamado. ¿Por qué no? ¿Y por qué no se mete la discusión de ese decreto? Pues ahora el decreto está en la... está en el debate, y nosotros creemos que tiene apoyo, se lo quiero decir, tiene apoyo, tiene apoyo del Poder Ejecutivo, porque es quien lo presenta, tiene apoyo de la bancada del Partido Nacional, tiene apoyo de los amigos de Libre, y además ha sido visto por lo que es la MASI, que en el cual es donde algunos dicen el porqué, y otros dicen de acuerdo con que la MASI sea parte de lo que fue la socialización de esta propuesta como tal. Pero nosotros, como miembros de la Comisión, tenemos la autonomía para decir sí, modificarlo, mejorarlo, o decir que no nos parece, y presentar otro. O sea, lógico, todo eso tiene que meditarse cuál es lo mejor. Vamos rápidamente a otro tema, porque queremos decirle que un nuevo frente que se está abriendo, que está abierto desde hace varias semanas atrás, tiene que ver con el INFO, esta tarde se ha realizado una reunión importantísima en la que ha participado el sindicato del INFO, la empresa privada, también la Secretaría de Trabajo, hablando en nombre del Gobierno de la República. Por supuesto que estuvo también ahí el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Lo que se ha decidido en esta reunión es darle las facultades al director del INFO para obtener un préstito en la banca privada hondureña con el objeto de establecer por lo menos unos 300 trescientos setenta y cinco mil millones, trescientos setenta y cinco millones de dólares. Voy a corregir esta cifra, trescientos setenta y cinco millones de dólares para despedir, de alguna manera, si podemos decir de esta forma, a trescientas cincuenta personas del INFO. Todo esto ha generado, pues, una reacción inmediata. Nuestro compañero Daniel Urraco habló hace algunos momentos con el presidente del sindicato, por supuesto, estamos hablando de Esteban Díaz, quien ha reaccionado sobre este particular. Muchísimas gracias, compañeros en los estudios. Efectivamente, se han reunido nuevamente autoridades de INFO, representantes de la empresa privada y centrales obreras, para analizar el futuro de esta institución, conocer el origen del financiamiento para santear a unos trescientos en cuenta empleados, y también analizar el cierre de algunos centros regionales. Esos, entre los puntos más destacados de la agenda que se desarrolla este día, aquí en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo. Afuera, se encuentra el CITRA-INFOB manifestándose en contra de lo que hoy se analiza por parte de las autoridades. Escuchemos, presidente del sindicato de trabajadores del INFOB, Esteban Antolino Díaz, respecto a lo que se discute y la posición que mantienen ellos. Estamos en un acto de protesta y apoyo a los representantes de la clase trabajadora de nuestro país, representantes de la CGT y la CTH que están reunidos en un consejo directivo con dos puntos de agenda dañinos y nocivos para este pueblo hondureño. Uno de ellos es aprobar innecesariamente que el INFOB sea endeudado en trescientos setenta y cinco millones, que lo único que van a hacer es hacer un negocio para la banca porque va a pagar treinta y cinco millones mensuales de intereses y el otro es más nefasto, destruir la parte ejecutora del INFOB al pretender cerrar veinticinco centros y dejar a ese pueblo hondureño a esos lugares recónditos que no tienen otra manera de formarse que la que el INFOB les da. ¿Cuál es la propuesta que tiene el CITRA-INFOB para resolver esos problemas que tiene la institución? Bueno, la verdad que el INFOB problemas no tiene, el problema es de país, el problema es de estructura, el problema es de los que lo mal gobiernan en este país. No hay necesidad de despedir, de cerrar, de destruir el INFOB para equilibrar el personal técnico con el personal administrativo. Nosotros tenemos más de 162 compañeros que si se les pagan las prestaciones en un solo pago en este momento pueden voluntariamente sin necesidad de usar la fuerza y la ilegalidad dejar de trabajar con el INFOB siempre y cuando les reconozcan los derechos legales que a ellos les permite la ley hondureña. Estaremos al pendiente al cierre de esta reunión de esta manera retornamos con ustedes. Estudios Principales. El precio del euro y el dólar. De todo para ahorrar la mejor tienda de conveniencias te ofrece productos con precios desde 9 hasta 99 lempiras una gran variedad de artículos para el hogar cuidado personal limpieza ferretería automotriz mascotas todo en una sola tienda visita tu tienda de todo para ahorrar más cercana y además tendrás una oportunidad de participar y ganar un viaje a Roatán el sorteo se realizará el primero de julio recuerda están ubicados en Choluteca Jotical Paranlí Tegucigal Paz y Guatepeque Santa Rosa de Copán San Pedro Sula El Progreso y La Ceiba Cuando hablamos de deportes hablamos de pasión pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido vive cada jugada grita cada gol y celebra con cada triunfo también vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports tu pasión la llevas contigo Tigo Sports Los San Pedranos ya pueden realizar todos sus proyectos en un 2x3 todo de una vez ven a la Arachi Compañía y descubre la más grande variedad en ferretería materiales de construcción herramientas jardinería hogar y papelería visitanos en nuestro moderno y amplio local en Boulevard del Norte 200 metros adelante del puente Río Blanco la Arachi Compañía número uno en ferretería número uno en economía en pinturas americanas agrandamos tu compra ven y adquiere una cubeta de nuestra colección de verano Ibiza y llévate tres galones pinturas americanas por tan solo un en pinturas americanas logras el menor precio por metro cuadrado pintado del mercado y contamos con productos de todo tipo de superficies fibra con nuestros colores promocionales de verano compra una cubeta de nuestra cartilla Ibiza y por solo un en pinturas americanas donde más dura más canal 6 y Arrecife Tours te van a disfrutar este verano en Turquoise Bay Dian Bees Resorts Roatán tres días y dos noches para dos personas con todo incluido completamente gratis con tan solo llenar el formulario al descargar nuestra app canal 6 Honduras estarás participando en sorteos mensuales desde cualquier parte del mundo disfruta del mejor verano con canal 6 y Arrecife Tours co-patrocinan Turquoise Bay Dian Bees Resorts Ferry Galaxy Wave desde que arrancamos el noticiero hemos estado enfocándonos en este tema de la polémica ley de transformación en salud y educación lo que ocurrió en el Congreso Nacional de la República los anuncios de paro para mañana del sector de los docentes y de los médicos vamos a mostrarles las imágenes de lo que ya ocurre en Choluteca en la zona sur de Honduras donde los maestros han comenzado a pronunciarse en las calles y específicamente en las protestas han sido arrancadas de manera pacífica por padres de familia y alumnos del Instituto José Cecilio del Valle pero terminó con la toma de varias calles principales en el sur del país es una polémica ley que ha desencadenado todas estas acciones de rechazo por la dirigencia magisterial en diferentes zonas del territorio nacional Santa Bárbara también se ha pronunciado desde hace dos días lo hace igualmente San Pedro Sula la capital del país con las manifestaciones de los médicos es decir ambos gremios han unificado esfuerzos y después de ver estas imágenes en Choluteca donde se nos informó que a esta hora todavía incluso continúan algunas zonas tomadas y ya han llegado efectivos de la policía para desalojar comenzaron alumnos y maestros con esta protesta vamos a San Pedro Sula compañeros a mostrar en vivo en estos instantes con Román Paz el plantón la respuesta de los docentes Román a toda esta situación de lo que ocurre con la ley la polémica ley le podemos mencionar así está listo ya nuestro compañero Román Paz así que nos quedamos con usted buenas noches adelante Buenas noches Karina buenas noches pueblo hondureño efectivamente se ha rumorado que en las redes sociales a partir de mañana a las 6 de la mañana habría un paro a nivel nacional sin embargo hemos platicado con dirigentes magisteriales que nos han manifestado que ellos estarían realizando asambleas informativas a partir de las 8 de la mañana de este viernes ¿en qué consiste en estas asambleas informativas a ver la era dirigente y que presuma bueno la verdad es que hoy en la asamblea que se convocó de manera espontánea dado la situación que se dio en las horas de la mañana en el congreso nacional permitió de que los compañeros maestros de la mayoría de los centros educativos de la ciudad de San Pedro Sula y los municipios aledaños nos hiciéramos presentar esta asamblea aquí en el parque central y por ende lo que uno de los acuerdos que se ha llegado es que para el día de mañana se desarrollará una asamblea informativa a partir de las ocho el posicionamiento del magisterio del departamento de cortez y de igual manera se instruye a los compañeros maestros de los doce municipios de este departamento para que puedan desarrollar actividades encaminadas para que no permitamos que se dé tanto despido masivo en salud y educación de manera conjunta se emprenderán acciones también con los compañeros de salud y por ende el día de mañana en la mayoría de los centros educativos nombrarán comisiones para que se presenten a la asamblea y por ende puedan hacer la bajada de la información que ahí se obtenga y de igual manera las actividades que se plantearán a partir del próximo lunes en los 18 departamentos de nuestro país y por ende en la mayoría de las ciudades más importantes de nuestra nación ¿Tiene conocimiento usted que han salido maestros a las calles desde esta hora por ejemplo en Choluteca en el Progreso que supuestamente hay tomas y en lo que es Atlántida también? Bueno, la verdad es que se han realizado acciones desde el día lunes martes, miércoles y hoy jueves y por ende cada día se van sumando compañeros de otros departamentos para estas acciones sabemos de que en algunos se están haciendo acciones muy fuertes nosotros nuestra admiración y respeto a los compañeros maestros del departamento de Choluteca quienes ya hace varias semanas vienen en accionar y por ende el resto de los departamentos nos estamos sumando poco a poco con ello lo que se está demostrando es el repudio por parte del magisterio y el pueblo hondureño en contra de las medidas neoliberales y complacientes que tiene el actual régimen a favor que le está diciendo o siguiendo las indicaciones que le brinda el FMI y el Banco Mundial así que el pueblo hondureño y el ministerio a partir de mañana continúa mañana con las acciones y el día de mañana pues a todos los maestros del departamento de Cortés que les está convocando a la acción que se va a realizar a partir de las 8 de la mañana muchas gracias a la dirigente que lo prosuma ya escuchamos pues asambleas informativas serían las que comenzarían a realizar a partir de mañana los maestros a nivel nacional sin embargo las redes se han manifestado que un padre nacional a partir de las 6 de la mañana algo que le ha metido un poco su sobra de temor a la población en general porque cuando se habla de un paro general sería toma de carreteras entre otros pero hasta el momento la palabra de los docentes son asambleas informativas a partir de las 8 de la mañana Karina con la puerta en cámara de mi compañero Héctor Mejíbar les ha informado Román Paz Notices Gracias a Román Paz por supuesto que estamos también intercambiando información desde San Pedro Sula en unos momentos más probablemente tengamos a Jorge Juan desde el Colegio Médico de Honduras porque ahí también hay una asamblea en este momento y también trataremos de obtener una información mucho más adecuada de parte del Poder Ejecutivo para conocer cuál es el rumbo que llevarían estas negociaciones para detener cualquier tipo de manifestaciones que pudieran convertirse en violeta bien vamos a otro tema muy importante porque nuestra periodista Paola Cobos ha dicho hoy ha manifestado hoy que dos millones de personas en Honduras padecen de hambre pero esta versión la recoge precisamente de la organización de las Naciones Unidas a través de la FAU esta situación que se establece en este momento manifiesta que las personas que viven en el área rural están muy mal alimentadas comen muy mal y esto genera graves problemas de salud tenemos más detalles a continuación 9 de los 10 departamentos del alrededor seco de Honduras se encuentran en inseguridad alimentaria crónica en estos hogares el consumo alimentario representa déficit de energía alimentaria durante al menos dos meses al año y cotidianamente no consumen una dieta adecuada vamos notando y vamos viendo de que ciertos municipios ciertas comunidades como que se están quedando atrás no logran salir de la línea de la pobreza y siguen teniendo niveles de inseguridad pues bastante alarmantes una gran preocupación por varios millones yo diría de personas que viven en zonas rurales de los cuales sus medios de vida están basados en sistemas agroproductivos que no hay opciones dignas para mantener ese medio de vida en sus comunidades la FAO colaborará en el fortalecimiento de las capacidades institucionales del estado para la gestión de políticas y sistemas públicos de protección fomento y promoción de la seguridad alimentaria igualmente fortalecerá estrategias de conservación y retención del capital humano formado por los proyectos y las instituciones la estrategia tendría que ser multidisciplinaria multidisciplinaria tendríamos que focalizar políticas públicas que realmente aterricen y ayuden a estas personas que están en estos territorios y no solamente estamos hablando de agricultura también salud educación oportunidades económicas para una vida digna todo lo que es el desarrollo territorial en estos municipios o en estas zonas que todavía no han podido no han logrado salir de la pobreza el 35% de los hogares han sido clasificados en el nivel 2 lo que significa que acceden regularmente a una dieta adecuada en cantidad pero no siempre en calidad con imágenes de Ángel Sevilla Paola con voz noticias las redes sociales en nuestro facebook en la dirección canal 6 honduras tenemos para usted la pregunta y que pueda opinar con la misma relacionada con el tema de la migración considera usted que las políticas que se están utilizando en estos momentos son las adecuadas han fracasado las estrategias aplicadas para detener la migración desde Honduras participe en nuestra pregunta 97,1% consideran que sí y el 2,9% únicamente afirman que no han fracasado para usted estas estrategias para poder controlar la migración de hondureños principalmente hacia estados unidos si o no su opinión es muy importante le recuerdo nuestra dirección en facebook canal 6 honduras para que participe muy interesante conocer su votación porque sin duda a través de las mismas se pueden tomar otras estrategias y vamos además a presentarles detalles con otra información nuestro compañero edy andino nos tiene detalles sobre el centro nacional de producción más limpia en el país a través de la fiscalía mi ambiente ha realizado hoy aquí en la ciudad de san pedro sula un conservatorio sobre las alternativas que ayuden al tema del impacto del cambio climático los daños que ya generan principalmente en los ríos de nuestro país pero también en otros del medio ambiente como el oxígeno que nosotros respiramos todo esto del cambio climático las temperaturas como cambian es importante que las tomemos en cuenta y hoy se enfocó en la ciudad de san pedro sula sobre el tema el centro nacional de producción más limpia de honduras a través de mi ambiente han llevado a cabo un foro regional en el cual se busca construir una economía circular y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible en este evento han participado diferentes sectores entre ellos los representantes de buscar un mejor sistema de medio ambiente y la economía circular como hace algunos momentos se comentaba por uno de los expositores de origen holandés es un tema muy importante porque apoya desde la perspectiva del uso adecuado de los materiales y de los recursos naturales los procesos de recuperación de reutilización reciclaje y al final del ciclo de vida de cada producto y servicio pues evitar y eliminar la generación de residuos y esto conlleva pues como usted mencionó el tema climático una definitivamente una optimización que reduce la generación de gases de efecto invernadero y por ende impacta la mitigación y la creación al cambio climático el viceministro de mi ambiente habla sobre buscar alternativas para proteger nuestro ecosistema así como también para reducir gastos de más de la contaminación donde más podemos avanzar actualmente en Honduras en el concepto de economía circular es precisamente en reutilizar reciclar y reducir todos los productos que utilizamos en nuestra dinámica económica y eso es ya si usted hoy hace un viaje menos para transportarse de un lugar a otro ya está reduciendo el uso de combustible entonces ya está contribuyendo a su economía primero y al medio ambiente así como un buen ejemplo entonces todas esas pequeñas y buenas prácticas son las que estamos conversando el día de hoy para Noticias y les informó Eddie Andino el precio de los combustibles porque mamá es única poderosa y bella consiéntela este día de la madre con los diseños exclusivos de tiendas Mendel lleva blusas desde 295 y jeans desde 495 ven y celebra mamá con Mendel en el instante en el instante que supe que venías en camino te amé al escuchar latir tu corazón cuando tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano desde ese momento supe que daría todo por ti no sé qué serás cuando seas grande si una gran doctora o una artista famosa pero sé que tu futuro estará seguro con disciplina constancia ahorrando será posible con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de los tuyos es posible abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual acumula boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes Banco Atlántida imagina cree triunfa el verano está lleno de grandes momentos que tu reto sea disfrutarlo más agua azul todo bien todo azul tu próxima parada es andar en una onda subite en un TG110 con una cuarta de 700 mentiras mensuales que salen mucho más barato Dillam distribuidor exclusivo de onda verano enamorado hoy vienes a darles una excelente noticia si tu deseas ganar muchísimo saldo este es el momento perfecto para que participes y empieces a marcar al asterisco 1 4600 desde tu teléfono activo recuerda que esta llamada no tiene ningún costo y tu participas a nivel nacional por estas recargas marca ya al asterisco 1 4600 y gana muchísimo saldo con verano enamorado recuerda que solo debes de marcar sin costo al asterisco 1 4600 y tu podrás ser el afortunado o afortunada en llevarte una de estas recargas les deseo feliz día americana de inversiones es una empresaria y responsable una desarrolladora de viviendas solidarias que le ha realizado el sueño a más de 5000 familias y ya se construyen 264 casas en residencial en el sector de el porvenir san manuel cortez y 1550 viviendas en residencial bosque de jucutuma 3 en el sector de jucutuma todas beneficiadas con el bono de vivienda del gobierno llámenos a nuestros teléfonos en pantalla o visítanos en el edificio americana de inversiones barrio guamelito 9 calle entre 6 y 7 avenida americana de inversiones construyendo hogares felices rápidamente desde el estudio central en Tegucigalpa compartiendo igualmente con nuestros compañeros en San Pedro Sula tenemos la nota financiera para hoy y que por supuesto tiene que ver con una decisión que se comienza a gestar a través de una iniciativa también queremos decirle que el gobierno de Honduras prepara un anteproyecto de ley para que unos 900 mil hondureños del sector público y privado puedan tener acceso a mejores posibilidades de obtener beneficios para no tener tantas deudas en este instante consolidar las mismas y tener acceso a pagar menos intereses y menores cuotas de qué se trata Daniel Urraco nos tiene más detalles única bella y poderosa Mendels presenta la noticia financiera el anteproyecto que busca aliviar las deudas de empleados tanto del sector público como privado está por ser enviado al Congreso Nacional para su discusión según informaron autoridades de la Secretaría de Trabajo hicimos un análisis preliminar con los empleados del sector público y encontramos que más del 40% de nuestros empleados tienen comprometido su sueldo entre el 60% y el 100% esto indica de que hay personas que reciben su salario mensual y no les queda nada de recursos y es alarmante el tipo de hallazgos porque nos de alguna manera permite que encontremos una salida rápida y oportuna para darle respuesta a través del anteproyecto de ley se busca que unos 900 mil hondureños logren acceder a créditos y lograr además la consolidación de deudas y este análisis no solo lo encontramos en el sector público sino que hicimos también unas proyecciones en el sector privado y de alguna manera coincide un alto porcentaje de los empleados del sector privado también tienen problemas o tienen comprometidos sus salarios mensualmente ante este este tipo de problemática hemos hecho trabajo conjunto entre el sector empleador y el sector trabajador y gobierno para buscar una alternativa ante esta situación y se ha trabajado en un anteproyecto de ley con el apoyo en cámara de Osvaldo García les informó Daniel te quiero te quiero mamá porque entiendes que ser madre no significa dejar de ser tú porque eres la combinación perfecta entre fortaleza y dulzura te quiero por tu tenacidad porque con la firmeza de tus pasos logras romper estereotipos y crear tu propio estilo te quiero porque eres única y genuina y tienes el poder de sacar tu sonrisa con solo mostrarme la tuya por la forma en la que es tu estilo y lo compartes contigo por todo lo que eres te quiero así Mendels te quiero así única bella y poderosa Mendels presentó la noticia financiera seguimos con detalles siempre en el orden económico pero Román Paz nos tiene información sobre la micro y mediana empresa que en San Pedro Sula ya está siendo beneficiada con el exento del pago de impuestos municipales como parte de esta ley aprobada por el poder ejecutivo y en el que se le brindan estas oportunidades para impulsar la generación de empleos con exoneración de pagos en impuestos municipales estarían siendo beneficiados los empresarios que ya cuentan con la ley de fomento a la micro y mediana empresa el beneficio se debería entre 500 a 1500 en piedras mensuales depende del tamaño de la empresa una nueva ley que aprobó el Congreso Nacional de apoyo para fortalecimiento de la micro y pequeña empresa se puede registrar en línea la empresa para poder tener el beneficio de tener exoneración en el pago de impuestos municipales pero es un proceso que hay que iniciar para que puedan las empresas que ya sean nuevos emprendimientos empresas que ya están formalizadas puedan tener evitarse hacer estos pagos de impuestos pero también tienen que haber un compromiso en lo que es generación de empleos es lo que se le pide que pueda incrementar el número de empleados que tiene para que puedan tener este beneficio algunos no lo han logrado hacer el trámite porque aún no están legales bueno es un proceso creo que todo el año 2019 para que las empresas puedan registrar y puedan tener este beneficio que esperamos que ya a partir del segundo semestre un mayor número de empresas a nivel nacional puedan tener el aprovechamiento de esta ley unos 30 mil micro y medianos empresarios serían beneficiados solamente en San Pedro con esta exoneración con la opinión en cámara sector menjibar les informó Román Paz Noticias 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 tendrá una repercusión a partir de mañana a nivel nacional, podía evitarse. Trata, me parece a mí, de un muy mal manejo de parte de quienes estaban proponiendo la reforma y justamente de haber puesto en debate algunos artículos que posteriormente retiraron pero que nunca, nunca, nunca dejaron claro cuál era la verdadera situación de lo que estaban proponiendo. Lo que he probado hoy en el Congreso y una lectura muy, muy rápida de los tres artículos de cada uno de los decretos para educación y para salud, nos deja claramente que esto ni siquiera es la gran solución para la educación o para la salud, que se trata nada más de una reforma meramente presupuestaria, en la cual modificarán el POA, es decir, el Plan Operativo Anual, para favorecer algunas de las áreas que ellos sienten están débiles en el tema presupuestario. Pero eso se trata nada más. Aquí no hay ningún cambio profundo en el que uno diga ¡Wow! Esto sí va a tocar el proceso educativo del país. Ahora sí tendremos a una educación de alto nivel. O en el tema de salud, uno esperaba que por lo menos se hablara de nuevos hospitales, de la creación del Hospital del Riñón, del Hospital Nacional del Riñón, que es una necesidad que a todos nos tiene de hace muchísimos años verdaderamente preocupados. Uno esperaba verdaderamente propuestas que impactaran verdaderamente en el estatus quo de la educación y de la salud, porque estamos de acuerdo todos, son un desastre. Nuestra educación, como lo realizamos un día, tiene a nuestros niños en escuelas destruidas o sin escuelas. Tiene a nuestras escuelas con maestros unidocentes en muchísimas partes de Honduras. Y tiene una poca capacidad de contratación de maestros. Pero además tiene un sistema curricular demasiado objeto. Todavía seguimos enseñando lo que enseñábamos en los años 70 y 80. Seguimos teniendo el mismo librito. El verbo, la parte variable de la oración, indica pasión, acción, estado, existencia de los seres animados o inanimados. Seguimos enseñando eso. No estamos al nivel de educación en línea, de nuestros niños conectados en computadora, de haciendo tareas de manera virtual. Todavía ese es el gran cambio que se esperaba uno pudiera arrastrarnos de inmediato a poner al país en el nivel en que deben estar las naciones a esta altura del nuevo milenio. Y en el tema de salud, nosotros esperábamos verdaderamente una revolución en el tema, por ejemplo, de adquisición de medicamentos. Porque esto es caótico. Siempre, siempre se compra de más y hay que quemarlas. O se compra de menos y no hay en los hospitales. De verdad, en un tema recurrente, absurdo, loco y tonto, en el que no podemos encontrar la fórmula mediante la cual la compra sea correcta, a pesar de que compramos muchísimos millones de lempiras al año. Y que esa compra, teniendo esa capacidad, debería ser lo suficientemente fuerte como para establecer las reglas claras. Y esas son las refuerzas que uno espera. Pero no, ellos revisen el POA, se les aprueba que el Ministerio de Finanzas apruebe las transferencias de un punto a otro. Pero, nada nuevo. Es decir, pareciera ser que ni siquiera leyeron las leyes existentes, porque todo el mundo puede hacer transferencias. Si esto es un procedimiento administrativo que ya está establecido en la ley de presupuesto, pero por Dios, claro que sí. Nada que ver con una reforma como salió el Ministro de Educación. Ahora sí tendremos una buena educación. ¡Dios Santo! Esto no es ni cambio, ni revolución, ni siquiera es un impulso. Es una revisión somera, muy superficial, casi tonta, el tema presupuestario. Y mire, usted pudo haberse evitado porque para esto que iban a presentar, para esto que fue aprobado, ni siquiera necesitaban crear todo el alboroto que crearon en los días anteriores y que obligaran a que maestros y médicos ya mañana estén convocando a un paro de labores, a un paro nacional, y que puede traer esto un caos de muchos días y a lo mejor hacer sufrir al pueblo en cosas que no merece sufrir. Esto está ocurriendo porque no hay el suficiente criterio como para hacer las cosas de manera correcta. Esto ocurre porque hay algunos pequeños grupos a quienes le dan una pequeña responsabilidad y que se creen dioses y capaces de imponer su voluntad por encima de los otros. El respeto a la oposición es básico, es toral. Usted debe permitirle a la oposición pronunciarse, desarrollarse, y que den los puntos de vista que estimen convenientes, y debe permitirle que discutan a profundidad cualquier tema que usted va a aprobar o a improbar. Finalmente serán los votos en el Congreso los que lo decían, pero no puede ser que sin discusión, así a matacaballo, intentando imponerse, se quieran hacer las cosas. Pudo haberse evitado, pero pareciera ser que en Honduras nos encanta vivir en el conflicto, como que hemos heredado muchas cosas, y nos encanta eso de empujarnos, de gritarnos, y de paralizarnos. Porque ha seguido la patria, de salto en salto, en lugar de adelantar, la patria permanentemente se ha estancado en el atraso y el subdesarrollo. Es nuestra opinión editorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nutritivo, saboso y divertido. De todo para ahorrarte ofrece cientos de productos a costos accesibles desde 9 hasta 99 lempiras. Visita tu tienda de todo para ahorrar más cercana y participa en el sorteo de un viaje a Roatán con todos los gastos pagados por compras iguales o mayores a 99. Recuerda que están ubicados en Choluteca, Juticalpa, Danlí, Tegucigalpa, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. ¡Gracias! La Expo Copán 2019. Todo esto se trata de establecer el desarrollo de tres ejes importantes de esta zona occidental del país. Lo más importante es la cultura, la gastronomía y el café. Pero es además el hecho de que se le pueda dar la gran oportunidad a todas aquellas personas para que puedan crecer en cada uno de los euros. Nuestra compañera periodista Claudia Sosa nos tiene más detalles. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia positiva. Se acerca uno de los eventos más importantes para Santa Rosa de Copán y de Honduras, la Expo Copán 2019. Por sexto año consecutivo los copanecos realizarán este evento que reúne sus tres ejes, cultura, gastronomía y café. Esto es un sinfín de eventos que ustedes podrán disfrutar durante estos días. Hemos venido hasta acá para invitar a toda la población para que nos acompañe durante estos días. Para que disfruten de la belleza de nuestra gente. Que disfruten del esplendor de nuestro café. De nuestra variada cultura. De nuestro rico clima. De nuestros edificios históricos. De nuestras calles pérdimentadas. Este es un evento que da un espacio a los pequeños empresarios para que puedan ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros sus productos 100% catrachos. En la actividad también se podrá disfrutar de diferentes shows. Como la danza folclórica, zancos, música de marimba, exposiciones históricas, juegos pirotécnicos, entre otros. 40 mil personas esperan que visiten este importante evento, la sexta edición de Expo Copán. Más de 120 stands que les permitirá a pequeños empresarios, a emprendedores, artesanos, mostrar sus trabajos. Mostrar la gastronomía, mostrar parte de su cultura, mostrar sus artesanías, mostrar una parte, esa esencia de Santa Rosa de Copán. Y para el visitante pues será una oportunidad de llevar recuerdos para sus familiares y disfrutar también de esas muestras que tendrán esos 120 microempresarios en el marco de Expo Copán. Cabe mencionar que este evento es una excelente ocasión para degustar de la deliciosa gastronomía y su exquisito café. La Expo Copán se realizará en el casco histórico de Santa Rosa de Copán, del 1 al 5 de mayo. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias. En el instante supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas, ahorrando, es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó la noticia positiva. Muy buenas noches, soy Ingrid Villalobos y en nuestra sección Conocion Duras con Agua Azul, les llevamos a dar un paseo por la fortaleza de San Fernando de Omoa. Una enorme construcción en piedra que fue terminada en 1775 con el fin de proteger las riquezas y la comunidad de los ataques de piratas. Arranca la diversión del verano con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Presenta, conoce y disfruta Honduras. El castillo San Fernando de Omoa, obra construida por los españoles en 1759. Es el sitio más visitado por los turistas locales y extranjeros. Bueno, la fortaleza de San Fernando de Omoa tiene una historia rica, ¿verdad? Es parte de los comienzos de nuestra comunidad aquí en Omoa, ¿verdad? Para el año 1695 tenemos conocimiento que un padre llamado Onofre Núñez presenta la propuesta, al rey de ese entonces, de la construcción de la fortaleza. Pero el devenir de los años, pues, fue pasando esa idea hasta 1759, donde realmente se inicia el proceso de construcción de la fortaleza, aprobado por el rey Fernando VI, ¿verdad? Con planos hechos por el conde de Aranda, en 1758. Esta fortaleza, pues, el propósito primordial de ella era controlar el ataque, los asedios de los piratas, corrarios que llegaban a esta zona, ingleses, franceses, holandeses, de todas las latitudes. Porque lo que se quería era tener el dominio español, ¿verdad? El dominio colonial español en todo lo que era la costa de Centroamérica. Eso también obligó a que se hiciera Trujillo, ¿verdad? Una fortificación en Portobelo, en Panamá, y en Río Dulce, Guatemala. Todas esas construcciones o fortificaciones pertenecían a un plan de fortificaciones para la defensa del territorio que ellos consideraban de su dominio. Miren, recordemos que la fortaleza ha tenido varios episodios, ¿verdad? El primero que les contaba, pues, lógicamente, el periodo colonial cuando se construyó y que los españoles lo utilizaron como fortificación. Para 1821, que fue muy pronto, después de 1775 que la terminaron, viene la independencia del país. Los españoles, pues, lógicamente, tienen que abandonar nuestro territorio, ¿verdad? Los críos se quedan manejando el país, pero tenemos datos que para 1832 la fortaleza quedó abandonada. Volvemos a tener conocimiento en la historia de la fortaleza hasta 1909, cuando Miguel Herrera Dávila lo instala como presidio nacional, ¿verdad? Mucha gente confunde el presidio nacional con Carías, o sea, lo relaciona con Carías, ¿verdad? Por lo duro que fueron estos gobiernos de él. Pero recordemos que Carías fue hasta los años 30, ¿verdad? Que empezó su gobierno. Entonces, desde 1909 Miguel Herrera Dávila lo instala como presidio nacional. Entonces, lo que ustedes ven adentro, ¿verdad? Y la rotulación que ustedes ahorita pueden observar, eso es del periodo colonial, que habla de cárceles, que habla de cuadra del comandante, que la cuadra de los soldados, que cocina de tropas, que la cocina, que cuadra del gobernador. Ese era el uso que tenían cada una de las bóvedas en el periodo colonial, ¿verdad? Después cada una de estas fue cárcel, ¿verdad? Para el tiempo del presidio. Recuerden que era el presidio nacional. Entonces, quiere decir que podía haber una gran cantidad de reos en esta zona. Para 1959 la fortaleza queda abandonada, ya se elimina la fortificación como presidio nacional y es tomada por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia como monumento cultural, ¿verdad? Para Noti 6, en sus 36 aniversarios, les informó Oscar Nolasco. Noti 6, en sus 36 aniversarios, les informó Oscar Nolasco. ¡Ve a disfrutarlo más! Agua Azul, todo bien, todo azul. Arranca la diversión del verano con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Presentó, conoce y disfruta Honduras. El castillo es uno de los grandes atractivos del municipio de Omoa, porque entre sus paredes se quedó guardada gran parte de la historia del lugar. Esta información llegó a ustedes gracias a Agua Azul. Todo bien, todo azul. Los Sanpedranos ya pueden realizar todos sus proyectos en un 2x3, todo de una vez. Ven a la Arachi Compañía y descubre la más grande variedad en ferretería. Materiales de construcción, herramientas, jardinería, hogar y papelería. Visítanos en nuestro moderno y amplio local en Boulevard del Norte, 200 metros adelante del Puente Río Blanco. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Enamorados en verano, hoy viene a darles una excelente noticia. Llegó la hora de las promociones ganadoras y lo único que tienes que hacer para participar es marcar desde tu teléfono tipo asterisco 1-4600 y podrá ganar muchísimas recargas. Recuerda que tú participas a nivel nacional por estas recargas. Apresúrate y marca ya asterisco 1-4600 y gana muchísimos saldos. Si tú eres el suertudo o suertuda, te sentirás feliz al ganar esta recarga. Canta asterisco 1-4600 desde tu teléfono. Digo, le deseo feliz día. Llegó a Diyunza la oportunidad de regalar lo mejor para mamá. Paga uno y llévate el segundo a mitad de precio. En todo electrónica, electrodomésticos y tecnología. Válida con cualquier medio de pago, incluyendo Credit Diyunza. Diyunza, regala sonrisas, regala momentos inolvidables y regala lo mejor para mamá. Comprando el segundo artículo a mitad de precio. Combínalo como quieras. En todo electrónica, electrodomésticos y tecnología. Diyunza, lo mejor para mamá. Diyunza, lo mejor para mamá. Diyunza, lo mejor para mamá. El Festival Cultura en la calle es una iniciativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que la población vuelva a los lugares emblemáticos. Entre estos, el Parque La Leona tan famoso, el Parque Valle y La Concordia, entre otros. El centro de Tegucigalpa se llenará de fiesta, alegría, música y arte durante el primer festival cultural en la calle que se realizará en el histórico Barrio La Leona. Un castillo en ruinas, un parque donde se contempla la ciudad, viviendas de valor arquitectónico y patrimonial hacen único al Barrio Berlín. En este evento se podrán apreciar diferentes demostraciones artísticas y a la vez tendrán la oportunidad de conocer más sobre la historia de este emblemático lugar. Cultura en calle, vamos a estar con todo, para toda la familia. Vamos a tener teatro, vamos a tener batucada, salsa, vamos a tener gastronomía. Vamos a tener más de ocho restaurantes, van a estar en la zona. También vamos a tener café, cerveza artesanal. La sede es el Parque La Leona, además de eso vamos a tener mucha seguridad y también varios estacionamientos que no van a estar localizados lógicamente en La Leona, sino en el centro de la ciudad, así como en Cascada Mall, que vamos a tener transporte gratuito. Van a estar trayendo y llevando para las zonas donde están ubicados sus vehículos. El propósito de este festival es promover y cultivar en los hondureños el amor al arte y también poder resaltar el valor histórico del barrio La Leona, un lugar que alberga entre sus muros de adobe y calles de piedra innumerables historias de la fundación de Teucigalpa. Tenemos el Festival Cultura en calle a partir de las 10 de la mañana. Invitamos a toda la familia, tenemos actividades desde las 10, empezamos con una obra de teatro para toda la familia, luego tenemos más de 10 restaurantes, tenemos 3 cafés, tenemos también cervezas artesanales y muchas, muchas actividades durante el día. En 3 calles del barrio La Leona, entonces a partir de las 6 de la tarde también, tenemos 3 grupos insignes del capítulo. Pues le recomendamos a todo el mundo que se venga desde temprano y que disfrute todo el día, hay muchas actividades durante todo el día, entonces valdrá la pena estar acá. Además tendrá teatro en la calle, el barrio La Leona de Teucigalpa estará lleno de alegría y cultura a través de la historia. En cámaras de Isaac Casco, Claudia Sosa, Noticéis. Una de las municipalidades más conflictivas del país es la ceiba, la que está en la ceiba. El alcalde municipal Jerry Sabio no ha podido encontrar hasta este momento la solución para resolver graves conflictos financieros y de todo tipo, sobre todo en el aspecto administrativo. Este día se dio el campanillazo en esta ciudad, la tercera o la tercera en importancia de nuestro país, puesto que han despedido a través de su gestoría a 7 altos funcionarios de esta municipalidad, tomando en consideración que además esto ha sido parte de las grandes discusiones políticas que han existido para poder sanear este término municipal. Wilmer Montoya, nuestro corresponsal en la ceiba, nos tiene más detalles. En la municipalidad de la ceiba Atlántida, este día se conoció la noticia del despido de 7 jefes de departamentos claves en la comuna ceibeña. Se conocieron los nombres de Reinald Escobar, gerente municipal, Dalila Mairena, gerente de recursos humanos, Arón Lanza, jefe de policía municipal, Alex Vargas, jefe de informática, Carlos Únigas, tesorero municipal, Arles Boden, jefe de tributación y Celina Ulloa, contadora municipal. Sí, no, hemos tenido esta situación que estamos platicando, como ya han visto con los diferentes jefes, para poder ver qué podemos resolver durante este periodo y pues obviamente si hay preocupación, no se lo puede negar, pero que estamos también trabajando y hablando para que esta situación pueda ser resuelta a la brevedad posible. ¿Ha despedido el alcalde Yali Sabio a estos jefes? Pues en esos momentos no se les había hecho ningún despido a ellos, porque yo no los estaba eliminando de la municipalidad, sino que sí solicitaron ellos su despido. Esta es la reacción de dos despedidos, el exgerente municipal Reinaldo Escobar y Dalila Mairena, exgerente de recursos humanos. Bueno, yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Y yo le digo, Reinaldo Escobar no, porque no, es que han lacerado la intención, aparentemente era estorbo, ¿verdad? Parece que estaba con mis actuaciones, porque únicamente nos enfrascamos en que se cumplieran los procesos, la normativa y el marco legal. Eso incomoda a unas personas, ¿verdad? Y de ahí, a raíz de eso es que vienen los ataques, a raíz de eso porque ya han intentado varias veces de encontrarnos en falencia. Recibimos nosotros notificaciones de acta, de puntos de acta, donde nosotros se nos decía que estábamos siendo suspendidos y tomando la decisión la corporación, ¿verdad? Cinco votos a cuatro, creo, y la corporación no tiene esa función administrativa. Y sin embargo, recibimos esta notificación firmada por Wanda Argueta, que es la titular de secretaría, avalando, dándose, ¿verdad? Que ya había sido notificada. Para Canal 6 y sus 36 años de aniversario de la Seiva Atlántida, les informó Wilmer Montoya. Gracias, Wilmer. Y ante la falta de acceso que tienen los hondureños para verificar el curso de sus propios juicios en cualquier tribunal de justicia, hoy hubo lugar en Tegucigalpa una iniciativa sobre la justiciabilidad del derecho a la información en estas instituciones. ¿En qué han quedado los mismos? Se lo mostramos. Hoy se desarrolló un importante foro de intercambio de experiencias sobre la justiciabilidad del derecho a la información pública, que pretende cuestionarse sobre las posibilidades que existen en Honduras de hacer valer el derecho humano de acceso a la información pública. Para nosotros es muy importante motivar a la ciudadanía a que use el derecho a la información pública, que utilice los mecanismos que el Instituto de Acceso a la Información ha creado a través de lo digital para hacer solicitudes de información. Ese es el primer objetivo. El segundo es que la población conozca si le deniegan información o si no le contestan, por ejemplo, una solicitud de información y conozca que hay mecanismos muy sencillos para exigirle a la institucionalidad que responda. Sobre todo a los periodistas, a los investigadores, a los académicos, que tratan de obtener información de interés público. Y es que si las entidades relacionadas a la justicia niegan información a la población, ésta se convierte en actos de corrupción, dice este profesional del derecho. Sí, le decía que la corrupción solamente se puede combatir de varias formas. Una a través de la transparencia, otra castigando a quien comete un ilícito, a quien comete un acto de corrupción hay que castigarlo. Otra forma es también crear valores, fundamentar la ciudadanía en valores. ¿Cómo enseñamos valores? En la casa, en la escuela y en la sociedad misma. Entonces, si nosotros utilizamos todas estas herramientas en conjunto, vamos a acabar con la corrupción. El derecho al acceso a la información pública está consagrado desde hace tiempo como un derecho humano en diversos instrumentos jurídicos internacionales, globales y regionales. Bueno, fundamental es este taller, un foro que se está desarrollando por ser libre y referente a la justiciabilidad del derecho al acceso a la información, donde se trata de llevar a la práctica y enseñar en la práctica cómo ejercer el derecho en sus diferentes etapas, desde la vía administrativa en el instituto hasta el amparo en la sala de lo constitucional. Entonces, es muy importante enseñarles no solo la teoría, sino que la práctica es cómo hacer una solicitud, qué hacer si no se da respuesta. En los últimos años, la política nacional y normativa interna ha dado graves retrocesos, según los panelistas, con la aprobación de al menos ocho nuevas regulaciones, entre ellas la ley de clasificación de documentos públicos, la ley de secretos, ley de la inteligencia, ley de ciberseguridad, entre otras. En cámara, Javier López, Lili Valladares, Noticéis. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presenta el Estado del Tiempo. Muy buenas noches, amigos televidentes que están en sintonía de Noticéis Estelar. Les saluda Yulisa Hernández y a continuación el reporte del tiempo para esta noche, gracias a Cuanti. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Vemos el panorama y tenemos un clima estable en el territorio nacional. Al menos altas temperaturas se estarían imperando en el transcurso de la noche, tal y como predominaron durante el día un clima cálido, poca la actividad, poco se va exparciendo la nubosidad que predomina en el interior del país. Y si vemos en la siguiente gráfica, pues no tenemos ningún fenómeno natural por el momento que ingrese al territorio hondureño, más despejado en el Mar Caribe, a diferencia de otros días que hubo un poco más de actividad, al igual en el Océano Pacífico. De cierta manera, si vemos en el mapa de nubosidad, tenemos leve ingreso de actividad para la zona sur, centro y occidente del oriente, perdón, del país. En esa zona, predominarían condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado. Poco a poco se va exparciendo, dejando un cielo despejado en casi la mayor parte del territorio hondureño y sobre todo altas temperaturas para este fin de semana. Como no hay actividad, no hay precipitación, un clima estable y seco en la mayor parte del territorio nacional. Vemos las mínimas por regiones. Iniciamos con la zona centro. Estarían predominando temperaturas, al menos en la zona centro del país, un poco bajas. Se estaría registrando un clima estable, un clima seco también en estas zonas del territorio nacional, por lo menos entre los 16 grados centígrados, acompañados de cielos despejados. En la zona sur, pues, esperan temperaturas en el rango de los 24 grados centígrados. Acá se espera un poco más de nubosidad en el transcurso de las próximas horas y, obviamente, temperaturas que van ascendiendo poco a poco. En la zona norte, 24 grados centígrados de la temperatura, condiciones de cielo despejado. Continuamos con la zona occidental, una temperatura en el rango de los 19 grados centígrados, acompañados de cielos despejados. Para la zona oriental, 22 grados de la temperatura, también condiciones de cielo despejado. Y finalizamos con la zona insular, 26 grados de la temperatura, con cielos despejados. Ese es el reporte del tiempo para esta noche. Les saludó Yulis Hernández. Nosotros continuamos con más. Si comparte sus momentos con Quanty, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Quanty. Refrescate con su sabor. Presentó el Estado del Tiempo. El precio de los combustibles. El tradingador de Tiempo. El verano está lleno de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlo más. Agua Azul. Todo bien. Todo azul. ¡Próxima! Tu próxima parada es andar en una onda. Subite en una CG110 con una cuota de 700 limpias mensuales. Te sale mucho más barato. Guillermo, distribuidor exclusivo de onda. Listos para su futuro con la Arachi Compañía. Lo más completo en papelería. Con el regreso a clases de la Arachi Compañía. Presenta el segmento deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Copa de Italia. Pero vamos a España con el partido entre Getafe y el conjunto del Real Madrid. Un partido donde no se hicieron absolutamente nada. Tanto el Getafe como el Real Madrid. Acá el obligado a ganar era el conjunto merengue. Pero no pudo hacer absolutamente nada en este partido. Ya Real Madrid, lo ha mencionado el técnico Zinedine Zidane. Esperan hacer buenos fichajes de cara a la próxima campaña. Tomar en cuenta también que se viene el compromiso de la UEFA Champions League. A volver el equipo Real Madrid a ser el equipo que fue hace un torneo atrás de esta edición de UEFA Champions League. Y también a quitarle el trono al conjunto del Barcelona en la Liga de España. Vámonos con Copa Italia. Porque hoy el Atalanta se ha enfrentado a la Fiorentina. Lo ha ganado dos por uno el equipo del Atalanta. Y nos vamos con lo más importante del partido. El ambiente impresionante en las graderías. El saludo de los dos equipos. Ambos técnicos ya listos y preparados para dar las indicaciones del partido. Acá arranca el juego. Y lo más importante de este partido. Al minuto número tres iba a ser la Fiorentina. Que se iba a poner en ventaja. Muriel iba a poner el uno por cero a favor de la Fiorentina. Acá vemos la repetición. La pelota que se va por en medio de las manos del guardameta del Atalanta. Y el primer tanto del partido. Continuaban las acciones del juego. Acá iba a haber una falta clara dentro del área. El árbitro la sancionaba como penal. Y llegaba a la definición por parte de Illicic. Al minuto número catorce para emparejar el compromiso. Uno por uno estaba el juego. Vemos la repetición por parte del jugador del Atalanta. Illicic que anotaba el gol del empate. Luego, en esta jugada, va a llegar el tanto, el segundo tanto, para el conjunto del Atalanta. Pero antes, esta jugada de peligro a favor del Atalanta. Y acá, el segundo tanto, Gómez, al minuto 69. Y va a decretar el dos por uno definitivo de este partido. Con el cual, el Atalanta ha avanzado a la gran final de la Copa de Italia. Tras vencer 5 por 4 en el global a la Fiorentina. Y se estará enfrentando a la Lazio en la final de la Copa Italiana. Metámonos en lo nuestro, porque ayer se disputó la gran final de la Supercopa de nuestro país. El campeón de Liga Nacional del año anterior con el campeón del torneo de Copa. Que fue el platense que lo ganó el año anterior tras vencer al Real España. Hubo de todo. Problemas expulsados. Se fue expulsado Héctor Vargas, al igual que Carlos Orlando Caballero. En los 90 minutos no se hicieron absolutamente nada los equipos. Todos lo dejaron para los lanzamientos de penal. Tanto Maratón y Platense se están cuidando para el partido del fin de semana. Que es ya el cierre de las vueltas. Carlos Coste lo anotaba. Y Denovan Torres se convirtió en la figura. Nuevamente para el Maratón, para conseguir un título más. En los lanzamientos de penales tapó dos Denovan Torres. Y le dio la oportunidad al equipo Maratón de quedarse con la Supercopa de Honduras. Así que el Maratón es el campeón de este torneo. Anterior a ello, el Motagua había estado en el trono. Ahora es Maratón que está con este título. Y una buena cantidad de dinero se ha llevado al bolsillo. El equipo Maratón con este triunfo. Con esta copa disputada ayer en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua. El momento que se entregaba la copa, la celebración. Y a festejar los jugadores del equipo San Pedrano. Hasta acá la información deportiva. La invitación para que nos acompañe a las 8 de la noche en CBS Deportes. Y este segmento es patrocinado gracias a la Arachi Compañía. Ahora con su mega tienda en San Pedro Sur. Si queremos una Honduras verde, plantemos árboles como Don Castor. Si queremos una Honduras con agua, cerremos las llaves como Don Castor. La queremos linda, vamos a limpiar. Si la queremos de verdad, hay que reciclar. Vamos todos, hagamos algo, como Don Castor. Arachi Compañía, número uno en ecología. Listos para su futuro con Arachi Compañía. Lo más completo en papelería. Con el regreso a clases de Arachi Compañía. Presentó el segmento deportivo. Un tema de alto nivel que por supuesto presentamos aquí a través de Notice 6 en nuestra emisión estelar. Tiene que ver con la niñez. Tiene que ver con los niños. Quiero decirles que el maltrato infantil en Honduras rebasa cualquier límite imaginable por el ser humano. Esto se ha dicho hoy en la capital de la República de Honduras. Por eso la organización Aldeas SOS ha lanzado este día un programa muy especial que tiene que ver con la iniciativa para llamar la atención de los adultos que se llama plantón de los juguetes. Con qué objeto que los niños no sean maltratados bajo ningún criterio. Tenemos más detalles a continuación. Las instituciones encargadas de proteger los derechos de los niños y niñas en el país están preocupados por los infantes que son víctimas de la violencia. Debido a eso inició hoy la jornada Cuídame y Protégeme que consiste en un plantón de juguetes con el objeto de sensibilizar a la población nacional. Hoy en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, Aldeas Infantiles SOS, la principal organización del cuidado de los niños y por supuesto de la protección de sus derechos, estamos realizando este plantón de juguetes. Hay cifras y estadísticas que nos dicen que se hacen alrededor de 2.125 denuncias por maltrato infantil, pero sabemos que esto es muy bajo comparado con la realidad. El artículo 165 del Código de la Niñez y la Adolescencia plantean que el maltrato por transgresión tendrá un lugar cada vez que se produzca acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas. Nosotros tenemos como fin incidir para mejorar las políticas y prácticas para el bienestar de la niñez, pero obviamente no podemos desconocer un contexto que vive la niñez, son más de 3.5 millones de niños y niñas en nuestro país que en este momento sufren cualquier tipo de maltrato y pues estos muñecos, estos peluches nos vienen a contar, ¿verdad? Lo que los niños les confiesan cuando se sienten humillados, cuando les decimos qué bruto que sos o que no servís para nada. Entonces, eso necesitamos, ¿verdad? Ir sensibilizando un poco a la población y también entrar un poco en revisar cuáles son las políticas que tenemos para mejorar y sobre todo invertir para que se puedan aplicar. Aldeas Infantiles SOS Honduras invita a los hondureños a unirse a la protesta de los juguetes en contra de la violencia infantil y el maltrato físico, diciendo deténlos ya. Tegucigalpa reporta la mayor incidencia de niños maltratados, según la directora de las aldeas. En la actualidad, pues, dentro del índice que nosotros manejamos acá, ¿verdad? Tegucigalpa, en este momento, ¿verdad? Se está dando un alto índice de incidencia de violencia y maltrato. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sora, Noticéis. Hoy se realizó en varios sectores del territorio nacional, a través del Ministerio Público y de miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado, un operativo denominado Odiseo 4. En medio de este operativo... Vamos a presentarles más adelante esta información, pero también un hombre que ha atentado contra su compañera de hogar. Le disparó, no le quitó la vida porque ella huyó donde su hermano, pero él se suicidó. Tania Elwin le dio cobertura. Ante la negativa de su compañera de hogar de no responder sus llamadas y cegado por supuestos celos, el joven Iván Pineda, de 28 años de edad, dispara contra ella y se quita la vida, hecho ocurrido en el barrio Cabañas de San Pedro Sula. Se suicidó por parte de celos, ¿verdad? Sí, bueno, primero le disparó a ella y luego se disparó él, ¿verdad? ¿Usted estuvo en el hospital? Sí, sí, salvando a los demás niños, porque teníamos dos niños ahí, mis hijos, dos niños, los dos hijos míos y mi esposo. Estaba en ese momento y yo estaba le diciéndole que no lo hiciera, que no lo hiciera. ¿Qué no lo llevó a él? Rápidamente quiero decirles que estamos revisando diferentes informaciones que nos siguen llegando y que por supuesto tienen gran interés. Por ejemplo, en el campo de la salud y de la educación este día, la Asociación de Municipios de Honduras, más conocida como AMON, ha tenido en realidad pues un evento muy importante, puesto que ha suscrito un convenio para poder atender a estos dos sectores. Tenemos con Lili Valladares más detalles a continuación. Con el fin de afianzar alianzas interinstitucionales e impulsar acciones en materia de educación, hoy la Asociación de Municipios de Honduras y la Secretaría de Educación suscribieron tres importantes acuerdos. Otra también que será de la Municipalidad de Progreso como un proyecto piloto de un sistema simple que se llama y también, ¿verdad?, con las otras secretarías donde se involucra GIZ. Muy importante, aquí vamos a dejar claro las responsabilidades de cada institución. Es un convenio adenda que se está haciendo ya que durante los últimos tres años, más este, se ha estado firmando este convenio. Esperemos que esta vez sea y traiga mejores resultados al país en el tema de educación. La inversión definida en estos temas son de mil millones de lempiras en la espera que la población también ponga de su parte y su responsabilidad para construcción y reparación de los centros escolares, así como el cuidado y el mantenimiento de ellos. Aquí estamos concretizando un espacio de articulación de estrategias para poder impactar en lo que es la calidad educativa en los diferentes municipios a nivel nacional de nuestro país y en ese sentido estamos verificando y focalizando las acciones en las cuales las corporaciones municipales pueden invertir sus recursos de manera que tengan impacto en el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Hace tres años se ha puesto en marcha estas estrategias de intervención organizada para no duplicar esfuerzos con el fin de que las alcaldías sanidad nacional cumplan sus compromisos con el sector educativo y cubrir cada una de las necesidades. Y esto tiene que ir encaminado cada vez más a profundizar con una conciencia clara, con una visión bien definida, con un objetivo correcto, que la descentralización es un proceso que cada vez nos tiene que comprometer más a los ingenios para que los municipios puedan asumir con todas las responsabilidades y con todos los elementos que permiten los recursos el desarrollo de los estudiantes. Importante mencionar la consideración e importancia de establecer estos mecanismos de información que orienten tanto a la toma de decisiones a los gobiernos municipales enfocados en el sistema vinculado a la temática de impulsar los procesos de descentralización entre el gobierno central y los municipios, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento educativo nacional. En Cámara de Javier López, Lili Valladares, Noticéis. No importa cómo lo digas, esta Semana Santa escríbela por salud por WhatsApp y obtén orientación médica gratuita. Recuerda, nos vamos con vos. Por salud, pasión por la vida. Por salud, pasión por la vida. Presentó el segmento de salud. Dolor, sufrimiento, violación, mutilación, desintegración familiar, explotación sexual, venta de órganos humanos y la muerte. Esto es lo que te espera y más al querer cruzar la frontera. Nada te asegura que llegarás. No te dejes engañar. Soy Salón y Spa, lo mejor para el cuidado de tu imagen. Somos especialistas en extensión de pestañas pelo a pelo, mechas y color. Además, alistado brasileño, masajes, uñas acrílicas y más. Utilizamos productos colombianos y americanos. Servicios con garantía y personal certificado internacionalmente. Estamos ubicados en San Pedro Sula, 6ª calle, 13ª avenida, Plaza Fesmar. Nuestra misión, precios accesibles y calidad garantizada. Soy Salón y Spa, déjate contentir. Y regresamos con ustedes a través de Canal 6, el canal de los hondureños y Notis 6, edición estelar. Vamos con información en la noticia del día y le presentamos detalles acerca de la responsabilidad social empresarial que maneja Tigo, que es la compañía de telefonía más grande del país, la más confiable. Ahora le está apostando y está impulsando diferentes campañas al tema de la ecología, de la protección de nuestro medio ambiente. Han dado a conocer una campaña llamada Go Green y es una campaña de reciclaje en donde Tigo muestra cómo a los hondureños se puede cambiar nuestro territorio a través del reciclaje. Un tema muy importante y esta es la noticia del día. Por segundo año consecutivo, Tigo llevó a cabo el Go Green, que consiste en una recolección de materiales de oficina con el objeto de reciclar, rehusar y reducir para generar conciencia de la importancia de la protección al medio ambiente. Es una actividad que se titula Go Green, que tiene como objeto iniciar todas las actividades de protección del medio ambiente que va a hacer Tigo en este año. Iniciamos con esta campaña con los colaboradores en los tres territorios importantes de Tigo, Tegucigalpa, San Pedro Zul y La Ceiba simultáneamente, donde vamos a reciclar y a recoger materiales que puedan ser utilizados por otros centros educativos inclusive y por otras organizaciones que se dedican a reciclar. Esto es como el inicio de la campaña de concientización para poder ser más eficiente en el uso de los recursos. Los colaboradores de la empresa a nivel nacional se unieron a esta actividad, en la cual se recolecta material como papel y suplemento de oficina en buenas condiciones. Nosotros, además de construir autopistas digitales, tenemos la responsabilidad, en este caso, con el medio ambiente. Esto es otro granito de arena más a lo que estamos haciendo. Esto ha sido algo más simbólico en la empresa, pues para que veáis, para que los medios veáis lo que hacemos día a día, cómo estamos colaborando, pues en lo que podemos colaborar en nosotros, pues desde apagar luces, a utilizar material reciclable, a intentarlo imprimir, a intentar no consumir papel, y eso aplicado en el día a día. Tigo realiza el Go Green como parte de sus iniciativas internas y de responsabilidad corporativa para la protección del medio ambiente, generando conciencia en el entorno y con el desarrollo del país. Reciclamos todo lo que sea reciclable, reciclamos desde papel, reciclamos, pues yo estoy seguro que cualquiera de nosotros acumulamos cables de celulares antiguos, que ya hemos cambiado de modelo y ya no nos vale, o sea pelado, eso que está en un cajón es el momento de sacarlo, de ponerlo en una caja y de llevarlo a que más lo necesite. Es que yo creo que debemos ser responsables todos, y que más que nosotros como empresa líder en Honduras, para predicar con el ejemplo. Creo que es que eso, os lo decía antes, si no cuidamos nosotros de la tierra, nadie la va a curar por nosotros, y son cosas que poco a poco, pues entre todos nos las estamos cargando, ¿no? En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias I. Planes Postpago de Tigo. Disfrútanos con todo, con todo lo que te apasiona, con toda la libertad, con todo lo que te mueve, porque conectarse en todo momento es sencillo con los nuevos planes postpago de Tigo. Por solo $24.99 dólares al mes, tienes más de todo. 5 gigas de internet, llamadas, WhatsApp, chat y Facebook ilimitados. Además, un smartphone away para que siempre estés conectado. Adquiérelo ya, entiendas Tigo, Tigo, en todo lo que te mueve. Hay varias interrogantes que se formulan en el país, por los diferentes sectores, por supuesto, que están dirigidas a los cuatro aeródromos que se construyeron en Honduras, y que no tienen en este momento una movilidad para hacerlos funcional. De esta forma, queremos decirles que hoy tratamos de consultarle a uno de los operadores que puede estar impulsando, de alguna manera, el turismo interno e internacional. Sin embargo, que puede responder, que fue lo que respondió alrededor de una ausencia total de actividades en Gracias, en el departamento de Lempira, en Río Amarillo, también en el departamento de Olancho, pero sobre todo, otro aeropuerto que está construido en Tela, departamento de Atlántida. Aquí tenemos más detalles. Que ya contamos con una red de aeródromos muy importante, la infraestructura ya está ahí. Yo creo que ahora nos corresponde a utilizarla adecuadamente. No ha sido fácil porque hay que crear una nueva cultura, porque las carreteras son muy buenas, así que hay que competir con ese medio de transporte. Hemos hecho algunos ensayos de traer vuelos charter de crucero que salen de Ruatán hacia Copán, pero hay algunos asuntos que tienen que resolverse primero porque los periodos son bien cortos, entonces hay que tener una seguridad adecuada. Ahí nos dimos cuenta que teníamos algunas debilidades las cuales ya estamos superando. Por ejemplo, ahorita ya vamos a comenzar en las próximas semanas a tener vuelos comerciales en Atela. Saliendo de Tegucigalpa. Pero primero había que conformar una superintendencia aeroportuaria, que está en una iniciativa de la alcaldía de Tela, la cual ya la corporación en pleno dio una autorización. Ya se está organizando eso, ya con la asistencia de la superintendencia que va a administrar el aeropuerto, se va a poner en uso. Igual ya está siendo en Utila, la cual la alcaldía agarró el control del aerodromo, y también en Guanaja, ya tenemos destinos que ya están controlados. Ahora nos toca agarrar la administración de la pista de Gracias y la del Naranjo, que es la Copán Ruinas. Y eso nos va a permitir tener una administración adecuada, porque no es fácil, porque hay que cumplir con muchas normas de aeronavegación, que son normas internacionales que había que hacer. Lo importante es que ya contamos con la infraestructura, ahora es ponerla en uso. En Cámara de Ángel Sovilla, Claudia Sosa, Noticeis. Vamos rápidamente a presentarles otra información que tiene que ver con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la TEL, que hoy ha realizado un evento vinculado a la tecnología, pero sobre todo, muy relacionada con los niños, o con las niñas en este caso. Hoy es el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación Honduras 2019, donde 100 jovencitas expusieron sus talentos tecnológicos para incentivar el emprendedurismo en esta materia, gracias al apoyo de CONATEL. Para nosotros, como CONATEL, como gobierno de Honduras, estar nuevamente celebrando por octavo año consecutivo, este día tan importante es lo que representan las niñas en las TIC, esa igualdad, esa equidad que tanto se está buscando, para que nuestras niñas puedan tener ese futuro mejor que todos estamos deseando que Honduras tenga. El Día Internacional de las Niñas en las TIC es celebrado el cuarto jueves del mes de abril cada año, simultáneamente con 180 países del mundo. En el cual se busca empoderar a las niñas y las mujeres en el campo de la tecnología, ya que hemos identificado que existe una importante brecha digital de género, y por eso nosotros vemos que a través de este tipo de actividades, las niñas pueden venir y relacionarse e interesarse para el campo tecnológico. La iniciativa tiene como finalidad crear un entorno mundial que empondere e inspire y aliente a las jovencitas para considerar la posibilidad de seguir carreras en el creciente ámbito de las tecnologías. Cuando una mujer logra entender cuál es su rol en la sociedad, esa mujer va a ser una mujer de éxito, que va a transmitir esa misma actitud de éxito a sus próximas generaciones. Hoy la tecnología es parte fundamental de nuestra vida. Apoyar el movimiento mundial de las niñas en las TIC ayuda a independizar a estas jóvenes y mujeres, que les dé confianza para realizar estudios y carreras con estos conocimientos. Entonces, no, pues yo me siento súper bien al estar aquí en este evento y saber de que voy a ir con más, voy a aprender más, puedo desarrollarme más en lo que es, en cuanto a lo que estoy estudiando, en cuanto a la tecnología y todo eso. Acá se dieron a conocer temas importantes como crear una app para su negocio, donde se premiaron por primera vez tres apps, debido a que las mujeres en varios países son las referentes tecnológicas y Honduras no será la excepción. El primer lugar tuvo un premio de 5.000 empiras, el segundo lugar de 3.000 empiras, y el tercer premio con 2.000 empiras, así como computadoras a las ganadoras. En cámara de Javier López, Lili Valladares, Noticéis. Bueno, pues así el tiempo concluye. Durante dos horas les hemos mantenido informados a través de Noticéis, emisión estelar. Mañana tendremos, por supuesto, un día precioso, un día muy importante. Tendremos celebración desde San Pedro Sula, en las instalaciones de Canal 6, histórico canal, igualmente desde la concha acústica en la plaza central de Tegucigalpa, con todo el equipo y también con todos nuestros patrocinadores, igualmente con la gente, con el pueblo. Les invitamos cordialmente. De esta manera, llegamos al final, les deseamos que pasen una feliz noche, igualmente para usted, Karina Interiano. Muchas gracias, Elan. Así es, pero también es un momento que queremos tomarnos para dar una información del fallecimiento de alguien que ha estado muy ligado por muchos años a Canal 6. Se trata del pastor Adán Cuellar, que ha partido a los brazos del Señor, ha fallecido. Es un hombre dedicado a la palabra del Señor, que tiene una iglesia aquí en la ciudad de San Pedro Sula y que desde el tiempo en el que Canal 6 estuvo con inconvenientes, si continuaba o no al aire, por todas estas situaciones que marcan la historia, él fue uno de los primeros baluartes que luchó por este medio de comunicación. El pastor Adán Cuellar ha fallecido desde Canal 6, solidaridad para su familia, para los miembros de su congregación y un eterno agradecimiento por todos esos momentos de oración, de fortaleza que le dio desde don Rafael H. Nodarse hasta toda la familia en los momentos en el que Canal 6 así lo necesitaba. Un hombre también muy de cerca con esta familia y hoy nos vestimos de luto y nos solidarizamos con la congregación y con la familia por la partida física del pastor Adán Cuellar. Dios les bendiga. Buenas noches. Ante el rechazo generalizado que estaba provocando la ley de reestructuración y transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, el Poder Ejecutivo retiró oficialmente el proyecto. Sin embargo, en un documento que emitieron expresan que se suman a un nuevo dictamen que este mismo día fue aprobado en el Congreso Nacional. Como respuesta a la discusión de dos dictámenes sobre los procesos de reestructuración en educación y salud a los cuales se les eximieron dos debates, la presidenta del Colegio Médico de Honduras afirma que la situación se ha convertido en un juego político al que solo queda responder con protestas, por lo que como gremio anuncian que mañana hay paro de labores. Cabe señalar que las manifestaciones también se harán en el sector magisterial, ya que el Legislativo también aprobó el decreto que reestructura el presupuesto para el sistema de educación. Diputados, opositores y sectores obreros deciden unirse al paro que encabezarán los sectores salud y educación porque consideran los decretos aprobados también dan potestad para hacer despidos, mismos que fueron aprobados en un solo debate por lo que este jueves el enfrentamiento dentro del hemiciclo legislativo se dio entre diputados nacionalistas y de libre. Más de 100 personas fueron detenidas hoy en varios departamentos de Honduras tras la ejecución de la operación Odiseo 4. El vocero del Ministerio Público señaló que la mayor cantidad de personas detenidas son de la zona central y norte del país. Comentó que los arrestos son por delitos contra la niñez y violencia doméstica, extorsión, entre otros. Además, se ejecutaron allanamientos en alcaldías y oficinas públicas. El presidente del sindicato del INFOC, Esteban Díaz, participa en una reunión decisiva con el gobierno y el sector privado para tratar de definir la reanudación de las operaciones de esa institución. Los puntos más relevantes son el cierre de centros regionales y la reestructuración de recursos humanos para mejorar el nivel académico. Millones de personas en Honduras padecen hambre o están mal alimentadas de acuerdo a la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, cuyos representantes manifiestan que debe aplicarse una estrategia nacional agroalimentaria para recuperar la salud de estas personas. Con este resumen de noticias, finalizamos Noticias Estelar. Gracias por su atención. Buenas noches. En la playa, en los ríos, en los parques acuáticos, en Copán Ruina, en senderos tropicales o en las islas. Donde quiera que vayas, Zapato Manía te acompaña. Disfruta de este calor y veranea con estilo. Cumérgete en la aventura y vive tu experiencia más refrescante. Con la mejor vestimenta y el mejor calzado que solo Zapato Manía te puede ofrecer. Sé parte de nuestra evolución y encuentra lo mejor en ropa americana. Además de todo para tu hogar. Desde cortinas y edredones hasta electrodomésticos, todo calidad 100% americana. Recuerda este verano y en toda temporada, Tienda Zapato Manía, tu mejor opción de compra. Zapato Manía, moda y estilo al alcance de todos. Hace 36 años, ustedes nos abrieron las puertas de sus hogares. Transitamos juntos un camino de impacto, de información, música, entretenimiento y tramos humanos. 36 años de compromiso con Honduras. Celebremos juntos estos 36 años del canal del pueblo hondureño. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncia, fotografía, video. 96 96 00 0 7 La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96 96 00 0 7 Noticias Noticias Noticias. Cobertura a las 24 horas. Hola amigos, les habla Víctor Manuel Pineda. Único en su género. Me mencionaba que la sexualidad no es solo en el hecho de hacer, sino de ser. Rompemos las barreras del tabú. Siempre sigue siendo un tabú y algo que, en verdad, sentimos vergüenza al tratarlo. Hablamos gemas sin tabú. Estamos hablando de distanciamiento de deseo sexual masculino y deseo sexual femenino. Sin tabú es un programa educativo con contenido inteligente para un público adulto. Sin tabú con Víctor Manuel Pineda. Todos los sábados por Canal 6 Internacional. Vamos directo con la información. Con la cobertura completa de nuestra Liga Nacional. Y las mejores del mundo. NBA, Béisbol, Ténis y mucho más. Lo que tú.